El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la tormenta tropical Dora intensificó su potencia y se convirtió en huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson frente a Colima y Jalisco. En aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, precisó que Dora se ubica a 275 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima, y 415 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. Indicó que sus desprendimientos nubosos generarán potencial de tormentas puntuales intensas en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas desde Nayarit hasta Guerrero. Por ello, exhortó a la población a extremar precauciones en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Notimex.